El mes de marzo es el mes de la mujer y por ese motivo se va a llevar el décimo homenaje a la mujer gaucha. Hoy nos visita en de 7 a 9 Elsa Tapia, quien es del Fortín Gaucho, el Pial de Villa Jardín de Reyes. Buen día, bienvenida. Hola, buenos días, buenos días a la teleaudiencia. Y bueno, muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Bueno, hoy a la tarde en el Cine Select va a ser el décimo homenaje a las mujeres gauchas. Sí, así es. Hace ya 10 años que por iniciativa de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Salvador, juntamente con las instituciones gauchas, se hace el homenaje a la mujer gaucha. ¿Cuáles son las actividades previstas en el Cine Teatro Select a partir de las 6 de la tarde? ¿La entrada es libre y gratuita? Sí, es libre y gratuita para quien quiera acompañar a todas las mujeres, porque hay varias mujeres que van a ser homenajeadas por el desarrollo de las actividades que realizan cada mujer en su institución. Así que va a ser a partir de las 18, bueno, con una serie de actividades protocolares, siempre homenajeando a la mujer gaucha. Elsa es coplera, es vagualera, hace muchas cosas, hace de todo un poco. Elsa, quería consultarte cuál es el rol que tiene la mujer dentro de un fortín, en este caso fortín gaucho, aquí en San Salvador, pero también a nivel provincial y a nivel nacional. Bueno, siempre la mujer ha sido la compañera, la compañera del hombre, la compañera del gaucho, y dentro de una institución es la que le da la mirada de que las costumbres y las tradiciones se conserven, se preserven, se difundan. Entonces, es la que ayuda, la que está en la parte, digamos, más lo que hace a la mujer. Seguro. La mujer gaucha tiene más bien un rol que tiene que ver con lo social, mantener lo cultural, lo turístico, ¿es ese el homenaje que se rinde en el Día de la Mujer Gaucha? Sí, así es, pero también es en la parte de colaboración y de que ella difunde, difunde bastante, pero con su accionar, es decir, con andar a caballo, con mostrarle a las jóvenes y a los jóvenes, de mostrarle todo lo que es un manejo del caballo, el manejo de la cocina, el manejo de todo lo que es la producción, de lo que hace del campo, siempre manteniendo eso y tratando de que las nuevas generaciones puedan continuar con todo esto. Digamos que tiene su lugar la mujer dentro. Tiene su lugar, tiene su lugar y muchas veces hasta manejan las instituciones gauchas porque son presidentes, las instituciones gauchas son comisiones en las cuales trabaja toda la familia. Elsa, la cultura del gaucho podríamos decir prácticamente que es una cultura milenaria. Ahora, en 2017, ¿esto se preserva? ¿Cuál es la situación o el rol del gaucho con todo el devenir, digamos, del siglo XXI? Bueno, nosotros tenemos el orgullo de decir que Jujuy es una de las provincias que más instituciones gauchas tiene. Tiene una federación gaucha en la cual agrupa 110 instituciones gauchas, de cada institución agrupa familias. Entonces, es la que siempre está día a día bregando por lo que es la conservación de una pialada, una doma, una jineteada, después también el manejo del caballo, del bienestar animal, porque también se tiene en cuenta de cómo ha sido el compañero del caballo, el compañero del gaucho, el compañero que lo ha transportado, que ha estado siempre. Entonces, eso se sigue todavía, pero bastante, cada vez más, ¿no? Muchas veces, bueno, podemos decir que a veces estamos un poquito solos, ¿no? Pero no dejamos de continuar con todo esto porque creo que somos los que sostenemos la tradición y la cultura de Jujuy. El aprender a andar a caballo es cierto que en otras provincias no pasa como sí pasa en Jujuy. Bueno, sí hay una diferencia en lo que es la mujer. El rol de la mujer en Jujuy es muy importante, pero aparte eso también, vuelvo a decir, es un orgullo para nosotras las mujeres, en las cuales nos dan un lugar, un espacio, y mostrar de cómo la mujer antiguamente se cabalgaba o andaba a caballo, siempre sentada de al lado, sentada en silla de mujer, manteniendo la femenidad de la mujer, no enorquetada. Entonces, y siempre el hombre ha cuidado eso de la mujer, de mantenerla en ese rol tan importante que es. Y solamente se da en Jujuy, recién hará unos tres, cuatro años que están haciéndolo otras provincias, ¿no? De venir a vernos, de venir a visitarnos y participar también en los encuentros que se realizan acá. Entonces, ellos también están tratando de rescatar ese rol. Pero también tenemos que decir que las jóvenes, mujeres que hacen destreza actualmente, tenemos un grupo de mujeres jujeñas a caballo, Juanita Moro, que son jóvenes entre 17 y 23 años, que inclusive son estudiantes universitarias, que ellas, como tienen sus orígenes en la familia gaucha, hacen que esto no se pierda. Claro. Y justamente se ve eso, ¿no? Creo yo, en la juventud jujeña, eso que viene desde hace muchos años atrás, hoy por hoy los jóvenes se sigue viendo, digo, eso de querer andar de caballo, de estar vestidos como gaucho, no se va perdiendo eso, ¿no? Con el tiempo. No, no se va perdiendo, al contrario, siempre se van sumando más, acompañando con la danza, con lo que es el canto, pero eso, podemos decir que Jujuy tiene... Tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho, 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 la verdad que sí. Y esa, usted en el 2012 fue elegida como madre gaucha a nivel provincial. Sí. ¿Qué significa esto para usted y, bueno, en qué consiste, no es cierto, la elección de la madre gaucha? Bueno, siempre participamos ya las mujeres más grandes en ese evento que se realiza y también tiene que competir con lo que es baile, con lo que es danza, como lo hacen las jóvenes en el Día de la Tradición, porque la Federación Gaucha también hace una elección de la paisana provincial, paisana nacional, que se hace en la Semana de la Tradición, que es en el mes de noviembre. Y sentirme como elegida es, más que nada, porque uno va sembrando, va sembrando y esos reconocimientos es importante para nosotras las mujeres, no soy la única, digo, hay otras más que todos los años se presentan, no solo como madre gaucha, sino como abuelas gauchas, son mujeres que llevan a los nietos, a los jóvenes, para que esto continúe, ¿no? Elsa, si tendría que darle ahora un mensaje a la gente, a los jóvenes, ¿qué le diría? Le diría que se arrimen, que no tengan vergüenza, que sientan su identidad, y nuestra identidad jujeña es ser gaucho, raza criolla, nacida en los valles, es que no tienen que descuidar su propia identidad. Bien, entonces reiteramos la invitación, esta tarde a las 6 de la tarde en el Cine Trato C. Así es, que nos acompañen, no es solo para la mujer gaucha, ni para la familia gaucha, es para todos. Esa, Tapia, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Sí, es un homenaje a la mujer, en este caso a la mujer gaucha, pero en el mes de la mujer es un homenaje más que merecen las mujeres aquí en nuestra provincia. Bueno, puede ser. Hacemos la pausa, ya venimos. Ya volvemos.